De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, Rompecabezas, periodismo de verdad. Bien amigos y amigas, avanzamos en Rompecabezas 11.39. Es un gusto recibir en Rompecabezas precisamente a Mariana Pereira. No sé si es profesora de matemáticas, sé que es doctora de matemáticas de la Universidad de Texas. Sí, ahí vas, me creo. Pero también profesora, ¿no? Soy profesora de la Universidad de la República, de la Facultad de Ingeniería. Bien, porque hoy comienza en Florida la exposición que va a haber, Imaginary, ¿verdad? Un viaje por las matemáticas, algo que promete ser espectacular. Vamos a ver imágenes más adelante, digo, pero hoy en el Teatro 25, perdón, en el Estadio 10 de Julio ya comienza. En el Estadio 10 de Julio estamos armándola ahora porque es una muestra itinerante y entonces la desarmamos y la armamos. La estamos armando, calculamos que la tardecita, 6, 7, ya estamos como para que se den una vuelta. Igual también venimos a meter la cabeza en el estadio, ir mirando cómo va y ir enterándose un poco de qué es esto. ¿Y qué es precisamente esta muestra? Bueno, esta muestra surgió en Alemania, en un instituto de investigación de Alemania, que querían gente que ama la matemática, cansada de que la mayoría de la gente no solo no la amara, sino casi que la odia. Y entonces contrataron a unos matemáticos y gente de diseñadores de software para crear programas de computación, juegos, imágenes, digamos, para que uno se acerque a la matemática por un lado totalmente distinto al que está acostumbrado. Entonces, y esos programas son de distribución libre y de código abierto, o sea, están en internet, todo el mundo los puede bajar, están instalados en muchos en las ceibalitas, y entonces la idea de ellos es, el que quiera usar esto para hacer una exposición en cualquier parte del mundo, está disponible. Y bueno, y nosotros acá, con docentes de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ingeniería, agarramos esto y empezamos esta exposición, que realmente es un viaje por la matemática, pero uno no está bien viéndola directamente, ¿no? Son jugar con pantallas táctiles, juegos, interactuar con música y matemática, es totalmente una cosa lúdica y artística, donde la matemática está por detrás. Bien, esto comienza hoy en el día de julio, ¿verdad? Y va a ir hasta el domingo. Va hasta el domingo. Pero uno entra, por ejemplo, y que es interactivo. Es totalmente interactivo. La idea es justamente que uno recuerda, o sea, vamos a tener, tenemos voluntarios y docentes, ¿no? Ahí explicando alguna cosa, pero la idea es más que nada que uno entre y vaya derecho a tocar una pantalla, vaya derecho a dibujar, no tiene que, no es como una clase ni nada que ver. O sea, si tienen preguntas, nos preguntan, a veces nosotros hay unos juegos que decimos, bueno, el objetivo de este juego es hacer esto, pero uno entra y es todo para tocar, digamos. Y no es para sentarse a escuchar una charla ni nada. Ahí vemos imágenes. Me contabas recién que hay mucha gente que entra y después como que no quiere salir. Nos pasa con las escuelas que van, que van, organizan las visitas, que las maestras, las maestras están, bueno, niños, nos vamos, nos vamos, nos vamos, y los chiquilines están encantados. Y que después del horario escolar vuelven con sus amigos, con sus padres, porque realmente es para todas, o sea, no es específico, uno piensa a veces cuando va a algo, a un museo o algo, a una exposición, que es o con la escuela o con, no, esto es realmente para toda la familia, desde los más chicos hasta los más grandes, realmente, cada uno se juega con cosas distintas y pasan horas ahí. Estas imágenes son de distintas exposiciones alrededor del mundo, de Imaginary, en distintos países, no todas esas cosas, esas de acá, no todas esas cosas están acá y también aquí hay cosas que hemos desarrollado en Uruguay que no es, eso obviamente no es acá, cosas que hemos desarrollado en Uruguay que las están ahora agarrando en otros países, imitando de cosas nuevas que creamos para las exposiciones. ¿Se recorre el país con esta muestra? Sí, nosotros arrancamos el año pasado con una exposición en Montevideo, que estuvimos en dos semanas y tuvimos 10.000 visitantes, y a finales del año pasado fuimos a 33, y la verdad que la experiencia de ir al interior es totalmente distinta. El impacto que genera en el interior de llevar algo, sobre todo con tanta cosa tecnológica, y ya te digo, y acercar otra cabeza, digamos, de la matemática, verla de otra forma. Y entonces este año, ya cuando diseñamos la muestra, ya la diseñamos totalmente para desarmar todas las estructuras, meterlas en un camión y llevarla de un lugar a otro. Y este año estuvimos, arrancamos hace un mes y medio, estuvimos en San José, Dolores, la semana pasada en Carmelo, y ahora, hasta el domingo estuvimos en Carmelo y hoy ya estamos acá. ¿El objetivo es entonces lograr que la gente se acerque más a la matemática? Se acerque, sacar ese susto. A veces dicen, ay, pero es para, los niños chicos no van a entender la matemática. Yo digo, si los niños chicos, la primera vez que ven que van a algo de matemática es dibujando o jugando y que no se quieren ir a ese lugar, entonces cuando tengan su primera clase de matemática, ya lo van a ver como algo lindo. Eso para mí es un impacto suficiente, ¿no? De que se acuerden de que la matemática es algo divertido y algo lindo. Y después, obviamente, para mayor edad, uno puede empezar a explicar más cosas que hay detrás de lo que estamos mostrando y entender de otra forma cosas que quizás ya se aprendió y no se dio cuenta y realmente no comprendió. O sea, que le enseñaron y que no comprendió. O por lo menos, conectar eso que sí entendió en una clase, conectarlo con arte, con música, por otro lado. ¿Se cobra entrada? No, no, no. Esto es totalmente gratuito. Totalmente gratuito y para, ya te digo, para todo público. Estamos, entre semana, hacemos de nueve, bueno, hoy no, porque abrimos más tarde y lo estamos armando. Mañana y pasado de nueve a doce y de tres a siete. Y el fin de semana vamos a estar, sábado y domingo, de diez a una de la tarde y después de cuatro a nueve de la noche. Incluso el domingo hacemos un cierre con la sinfónica, ¿cómo es? Juvenil Infantil y con posiciones. Vamos a hacer un cierre especial el mismo domingo. Porque ya nosotros, para nosotros es especial también, porque ya cerramos este año, que es la primera. Es la última, entonces. Esta es la última de este año y el año que viene ya arrancamos. Descansamos, nos tomamos unas vacaciones y el año que viene arrancamos para otro. Muchas escuelas, ya del liceo se agendaron. Sí, ya agendaron. Igualmente, si no agendaron, en la parte de cultura de la intendencia, pueden llamar ahí y agendarse. O si no, sobre todo en los horarios tempranos, en la tarde, son los que están más tranquilos, pueden ir. Sobre todo, realmente se disfruta más si no a una manada de gente, porque si bien hay pantallas táctiles, esto que estamos viendo ahora es la exposición en Carmelo de la semana pasada. Fue cuando estuvimos en Carmelo. Y si bien hay pantallas táctiles, tenemos varias, no queremos que los chineses estén peleando para tocar la pantalla. Entonces, hasta cierto número, digamos, es disfrutable para todos y ya son, tenemos 300 personas adentro. No es... No, pero puede ir cualquiera. Cualquiera, cualquiera que esté pasando por ahí, entra. Cualquiera que esté... Y se va a encontrar con un mundo totalmente distinto. Totalmente distinto. Lo único que justamente estábamos pasando en la impresora 3D, estamos viendo si la... ¿Se nos rompió, Carmelo? Estamos viendo si la podemos arreglar para traer. Pero realmente, o sea... Realmente juegos y dibujos donde explicamos alguna cosita y ven, ahí no hay nadie más que los chiquitines jugando, ¿no? Y para todas las edades. Hay cosas más profundas, de conceptos más profundos y hay otras que realmente hay cosas muy básicas y que enseguida uno empieza a jugar. Lindo para pasar entonces por el 10 de julio. Aprovechar esta muestra y ver un poco más... Conocer un poco más sobre la matemática, ¿no? No es solo 2 más 2 ni los números que tanto... Y sobre todo, sí, sí. Y aparte a veces no es tanto... Notamos mucho que a veces con algunos juegos que son realmente de esos solitarios que ya no se ven, digamos, ¿no? Que a veces nosotros teníamos de nuestros tiempos, jueguitos... Que se cuelgan mucho con esas cosas, con el desafío a pensar algo nuevo, ¿no? Algo nuevo donde no buscan en Google cómo se resuelve, ¿no? Y que se quedan ratazos intentando resolver el solitario, quizás, y luego ver la satisfacción de cuando lo resuelven, ¿no? El desafío a pensar un poco, salirse de estar todo el tiempo buscando las respuestas, ¿no? Hoy en día en Internet, que está todo tan accesible. Esos niños están jugando solitarios y hasta que no los sacan, no se van, pero están ocupados. ¿Avanza mucho la matemática para el paso de los años? Sí, sí. ¿Está atado también a la tecnología? Sí, totalmente. O sea, bueno, es un... Justamente un poco lo que mostramos acá, la matemática está atrás de todo, y está en la física, en la ingeniería, en la arquitectura, y en la computación, y estas cosas van avanzando. Y los programas de computación, para que sean eficientes, o sea, hay mucha matemática, es decir, ¿por qué me está corriendo lento? O sea, cualquier cuenta que uno haga a la computadora, hay gente que pensó antes de cómo hacerlo para, digamos, el algoritmo, lo que sea, para que corra más rápido, saltearse pasos, formas ingeniosas de llegar a lo mismo, pero por otros caminos, totalmente. O sea, para llegar a Marte hay matemática. Sí, sí, en todo hay matemática. En todo, sí. Y acá en Uruguay, o sea, somos muchos los investigadores en matemática, y que realmente está creciendo mucho la investigación. Acá hay los programas de posgrado, está la licenciatura en matemática en la Facultad de Ciencias, pero allá está muy popular la maestría y el doctorado en matemática, formando jóvenes investigadores en ciencias básicas. Mariana, ha sido un placer, bueno, invitar a la gente, entonces, para que pasen por el día de julio. Sí, por favor, no es porque no le... Yo me colgué con esto porque cuando lo vi fue y me pareció fascinante. Y realmente hemos tenido... Realmente es algo que nos sorprende el gran impacto que tiene y cómo la gente lo disfruta. No se lo pierdan porque realmente para mí es una oportunidad única de ver algo totalmente distinto en la ciudad. Y más allá de eso, también siempre los floridenses se quejan o nos quejamos que hay pocas actividades, pero en este caso hay algo distinto. Y estamos varios días cuando se quejen. No hay excusa con el tema de los horarios porque el fin de semana hasta las nueve de la noche no pueden faltar. Y hasta el domingo, inclusive. Hasta el domingo, inclusive. Muchas gracias. No, gracias a vos por ayudarnos a difundir esto. Bueno, los esperamos a todos. Muestra itinerante Imaginary llega a Florida a partir del día de hoy. Un viaje por las matemáticas. Este es el afiche. Esto no es un huevo, dice el afiche. Ahí va. Esta muestra itinerante llega hoy a Florida. Para que vean que la matemática no es un huevo. Ayer veía creo que fue en física una profesora de física francesa que tuvo no sé cuánta repercusión a nivel mundial porque ella hizo un examen o un parcial no sé qué historia con que también manera de acercar a los números y a la física en este caso a los estudiantes con el festejo de gol de Pogba que fue el Manchester United que hace una especie de arco no sé qué historia y se que le plantó ese ejercicio y a nivel mundial ya es furor. Bueno, hay unos programas por YouTube de matemática que hay una que cocina que explica dónde tiene la matemática en la cocina bueno, y tenemos a Adrián Padenza el argentino que tiene un programa de alterados por Pi que realmente yo siempre me acuerdo que viene el pizzerio y con una pizza te explica muchísimas cosas y que ese tenemos un genio al lado acá al lado nomás de la divulgación para sí él ha ganado premios internacionales de divulgación científica porque es un genio y bueno y esto es otra forma de mostrarles bien hacemos una pausa y ya venimos con más rompecabezas llega Juan Batista ayer renunció a la directiva de ADEON de Florida bueno, tras la pausa contará aquí los motivos de su alejamiento luego de muchos años de integrar la directiva generalmente en el grupo minoritario pero en este caso bueno ha presentado su renuncia y viene a hablar aquí a Rompecabezas ya volvemos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana Rompecabezas periodismo de verdad de lunes a viernes desde las 10 de la mañana Rompecabezas periodismo de verdad la confianza de que lo hagamos juntos compartiendo esos momentos tan especiales en la salud y en la enfermedad en la riqueza y la pobreza y en cualquier lugar que elijas estar esa es la misión que tenemos todos quienes integramos la red nacional de servicios de acompañantes estar juntos y acompañarte en cada rincón del país y por eso es que estamos más cerca tuyo